muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo es un nuevo evento de deseo del luchador que les voy a estar enseñando en este vídeo a cómo poder sacar esta skin principal cómo funciona este evento y toda esta cuestión a continuación en este vídeo pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscriban si activan la campanita para que utiliza dice cada que sube un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si quieres reclamar rugos gemas fichas y diamantes buscan google bgh ese club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rugos gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente obviamente como saben acá llega lo que entra haciendo pues este evento de deseo del luchador que garena obviamente lo anunció lo que entra haciendo pues su agenda semanal con lo que sería pues esta skin que pueden estar observando en la parte de acá ahí la pueden estar viendo esa skin la verdad está bastante genial muy buena muy interesante y pues garena evidentemente la estaré trayendo para lo que entra siendo pues este evento que acaba de salir y que les voy a estar enseñando a continuación vale en teoría ya debería estar disponible vamos a ir a lo que entra siendo pues región sur porque solamente está disponible momento en esa región sin embargo va a estar disponible a eso de la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana para nuestra región vale es decir región norte regiones eeuu a eso de lo que entre siendo pues la medianoche hora colombiana y 11 de la noche hora mexicana estaría disponible para lo que entre siendo pues región norte con su verdad pues va a ser bastante genial muy buena y muy interesante y en la parte de acá ya tendríamos disponible el evento que simplemente nos tenemos que ir a anuncios y como por observar pues a ver en teoría debería aparecer en la parte de acá pero esta puta mierda como que está abogada pero aquí nos aparece aquí lo pueden estar viendo básicamente gente vendría siendo pues la skin que pueden ver en pantalla que sería pues esta skin que está bastante genial junto a esta skin de machete vale entonces le vamos a comprar ahora y aquí como por observar nos dirige ya ahora sí a lo que tendrá siendo pues el evento web vale gente para los que sean de región norte y quieran entrar a este evento pues acá les voy a enseñar lo que tendrá siendo pues el código vale el código de este evento web que sería ram wish vale ram wish vendría siendo pues el código para lo que sería esta cuestión de el evento web y lo que tendrá siendo pues este código para la cuestión de el deseo de el luchador vale gente entonces lo voy a anotar de una vez en la parte de acá deseo del luchador que sería ram wish ram wish vale gente entonces ese vendría siendo el código para que ustedes puedan entrar de manera anticipada este evento los de región norte principalmente los de región sur ya lo tiene disponible y cómo puede funcionar este evento y cómo se pueden sacar la skin por muy pocos diamantes principalmente antes que nada antes de girar las recomendaciones principales para poder sacar esta cuestión vendría siendo primero que nada no haber recargado durante lo que tendrá siendo pues la última semana durante las últimas 24 horas eso es muy importante que no hayan recargado durante gran cantidad de tiempo vale entre menos se han recargado en la mayor cantidad de tiempo posible muchísimo mejor ya como saben garena tiene un registro de la cantidad de diamantes que tienen y toda esta vaina que a ustedes les puede afectar de manera positiva o negativa al momento de girar el evento vale y la segunda recomendación sería siempre hacer el primer giro de estos eventos web con la menor cantidad de diamantes posibles que como saben es una recomendación muy buena ya que garena al ustedes dar el primer giro siempre registra la cantidad de diamantes que tienen y dependiendo de esa cantidad de diamantes les puede tocar la skin mucho más cara o mucho más barata en la parte de acá como por observar tendríamos el azul ártico que también llegó en este evento tendríamos machete espada y también tendríamos este paquete de la ola azul esas serían las cuatro recompensas principales y como pueden observar aquí las pueden ver vale estas estas cuatro recompensas mayores o esos premios mayores se pueden sacar con las dos recomendaciones que les acabo de indicar vale gente con estas dos recomendaciones que les digo se pueden sacar estos premios mayores con lo que entran haciendo pues sin necesidad de ir por los 100 giros vale sin necesidad de hacer los 100 giros pueden sacarse estas cuatro skins de aquí o una de las cuatro skins con las dos recomendaciones que les di pero el premio asegurado evidentemente está a los 100 giros vale que obviamente ya para los 100 giros yo les recomiendo que simplemente hagan los giros de 6 que aquí los pueden estar observando que básicamente cuánto te tiene cuánto te gastas más o menos en lo que entran haciendo pues estos giros de 6 vamos a hacer los cálculos a continuación vale entonces vamos a sacar aquí la calculadora y tenemos que dividir 100 giros que son los que nos piden entre 6 vale aquí pueden estar observando que son más o menos 16 veces que tienes que dar el giro de 17 pongan que 17 17 veces que tienes que girar estos giros de 6 vale entonces tenemos que multiplicar 17 por la cantidad de diamantes que nos cobran que sería 89 por lo tanto sería alrededor de 1500 diamantes el costo de 100 giros para que te aseguren uno de los premios principales entonces como pueden observar es muy caro sin embargo si siguen las recomendaciones que les di que son las dos recomendaciones del principio que es el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles y no ha recargado durante tanto tiempo estas dos recomendaciones son muy importantes y les pueden servir para que no se gasten más de mil diamantes incluso hasta por 500 o menos de 500 les puede estar sirviendo vale gente entonces bueno de momento esta vendría haciendo toda la información así estaría funcionando este evento que les parece díganme qué opinión en los comentarios espero que les ha gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario de un canal de tiktok y que ahorita es cada que hay un buen evento esperando a la gente semanal además de que ahorita es casi todo en twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao chau